Pasan por corte los dos acusados del homicidio de un joven en la ciudad de Jallalía. Valentina González nos acompaña en el estudio y tiene más información. Adelante, Valentina, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los dos acusados del asesinato de este hombre de 27 años en Jallalía pasaron hoy por corte, enfrentando ambos cargos de homicidio en segundo grado y porte ilegal de armas. Veamos. Toclas Valverde, de 21 años, y Luis Jesús Hernández, de 22, ambos de Jallalía, están acusados de matar a Oswaldo Cáceres en el estacionamiento de un centro comercial de la ciudad ubicado en el 6905 de la calle 12 del Oeste. Según la orden de arresto, el pasado lunes por la noche surgió una pelea entre Cáceres y Hernández. Durante la pelea, Cáceres apuñaló a Hernández en defensa propia. Fue entonces que Hernández pidió a Valverde que le disparara a Cáceres mortalmente y luego huyeron en autos separados. Ay, Dios mío, tiene sus fieras, un dolor que nos pagamos. La viuda de Cáceres habló con América Noticias y confirmó que uno de los acusados es su excuñado y nos entregó videos donde su expareja amenaza de muerte a Oswaldo Cáceres en redes sociales. Valverde enfrenta cargos por asesinato en segundo grado con un arma y un cargo por portar un arma de fuego ilegalmente. Hernández, por su parte, enfrenta varios cargos, entre ellos asesinato en segundo grado con un arma y posesión de sustancia controlada. A ambos acusados se les negó el derecho a fianza. Los familiares y amigos de la víctima crearon una página en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. Si usted desea donar, puede hacerlo a través del link que aparece ahora en pantalla. Soy Valentina González, continuamos con más.